El IBEX 35 ha subido un 1,76% pese a la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy. En el acumulado de la semana el IBEX ha caído casi un 2%. A pesar de ello, el selectivo español y el resto de bolsas europeas han vivido hoy fuertes ganancias en general. Se han visto impulsadas por el acuerdo de gobierno que alcanzaron ayer en Italia, la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas. De hecho, el sector más favorecido ha sido la banca. En España, Santander y Sabadell han sido los valores más alcistas de la sesión. Solo le han superado a Cerinox. Y solo tres valores han acabado en rojo la sesión de hoy. Aena, red eléctrica y gas natural. Por último, en Wall Street también predomina el verde después de conocerse el informe de empleo de EEUU de mayo. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.